de Magazine PR, aquí Melina Almodóvar, la muñeca de la salsa y estoy aquí para las fiestas de la Boulevard en Levitown de mi pueblo, de Levitown, Puerto Rico, Toa Baja. Estoy súper emocionada, es mi primera vez, no puedo esperar a estar en esa tarima este domingo 9 de julio, ahí cantando mi salsa, mis temas originales y no puedo esperar, de verdad, estoy aquí muy muy feliz de compartir mi talento en mi pueblo, el pueblo donde yo crecí aquí en San Juan, Puerto Rico y pues qué más puedo decir, estoy haciendo muchas cosas allá en Miami, tengo ahora septiembre 9 el Miami Beach Salsa Fest, ahora julio 20 voy para Nueva York con Tito Puente Junior a unas presentaciones allá y tengo muchas cosas pasando, también tengo un tema nuevo que está sonando aquí en la isla de Puerto Rico que se llama La Vida es Bella, Mira lo Bueno, está sonando en todas las radios para que lo escuchen, aquí le vamos a dar el link para que lo vean y lo escuchen en sus redes, así que gracias por el apoyo siempre a Magazine PR, estoy súper emocionada de estar aquí y quiero darles las gracias a todos los que me invitaron a estar acá en las fiestas de la Boulevard de Levitown, Puerto Rico, Toa Baja, este domingo 9 de julio, así que gracias y gracias